Y esto es Este es el globo del nuevo sentimiento de Armando Santos ¡Qué sabor! Nueva para Hugo Publicidades Martínez El creador de los éxitos Ya sé que nadie me quiere pero a veces se me olvida ¿Por qué mi alma se muere cuando ya nadie me cuida? Será que todavía llevo el dolor y el amor que solo fingías Solo fingías Te creí de si las vidas me mantengo Y te quiero que no vuelva a perder Y por más que por pequeño me tuve ese sueño Fico allá de despertar Primo, llamo a mis amigos Porque hoy quiero dotarme de mí Y me siento hasta los huevos Porque me lloré a una mujer He sentido tanto frío Tengo el corazón vacío Los pajaritos no dicen que yo Cuando le digo que amar no es lo mío Ahora que voy con todo Muchas veces que tú me has perdido Y me encuentro Yo solo, llorando, solito Yo solo, llorando, solito He sentido tanto frío Tengo el corazón vacío Los pajaritos no dicen que yo Cuando le digo que amar no es lo mío Ahora que voy con todo Muchas veces que tú me has perdido Y me encuentro Yo solo, llorando, solito Y por tu culpa Ahora yo estoy sufriendo Todos los días Sin ti Amor Y ahí va Valorización Impresionante es el sabor Como se me viene Ya sé que nadie me quiere Pero a veces se me olvida ¿Por qué mi alma se muere Cuando ya nadie me cuida? Será que todavía hay que ver Dormir el amor Que solo fingías Solo fingías Me rides y me rindas Me mantengo Y te quiero Que no vuelva a perder Y por más que por pequeño Tú eres ese sueño Digo allá, desperté Primo, llama a mis amigos Porque hoy quiero Me drogaré, me bebé Y me siento hasta los huevos Porque le lloré a una mujer He sentido tanto frío Que tuve el corazón vacío Los pajaritos no dicen que yo Cuando le digo que amar no es lo mío Ahora que voy con todo Muchas veces que tú me has perdido Y me encuentro Yo solo, llorando, solito He sentido tanto frío Que tuve el corazón vacío Los pajaritos no dicen que yo Cuando le digo que amar no es lo mío Ahora que voy con todo Muchas veces que tú me has perdido Y me encuentro Y solo, llorando, solito Y solo, llorando, solito Y solo, llorando, solito Y solo, llorando, solito Y solo, llorando, solitаемся Que tuve el corazón vacío Lo demás Sonido, llorando, solito Y aún no 늘